Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en la Comisión de Fomento, y lo vamos a decir claro aquí ahora, el trazado de nuestras carreteras responde más a intereses de la grande constructora y a intereses electorales que a una red planificada centrada en la movilidad. Como resultado, el actual mapa de las carreteras en España es un dibujo radial. Por tanto, necesitamos repensar las vías de alta capacidad, es decir, las autovías y las autopistas. Cambiar de paradigma. Y para ello hay que poner las necesidades de la mayoría social, la cohesión y la vertebración territorial por delante de los intereses de las grandes constructoras. Tenemos que reconocer que este Real Decreto Ley, que lo recibimos con interés y votaremos a favor porque consideramos que fortalece al Estado en la gestión de las carreteras, endurece las sanciones por incumplimiento de seguridad a las concesionarias privadas, agiliza las actuaciones de obra de seguridad y permite el desvío de tráfico cuando la seguridad vial así lo requiera. Sobre este último punto, el decreto capacita además desviar el tráfico pesado de las carreteras nacionales a las autopistas por cuestiones ambientales o de seguridad. En este marco hay que destacar que se habilita mediante convenio entre las Administraciones pactar la contribución de cada Administración interesada en las bonificaciones de los peajes a vehículos. Además, en este decreto se incorpora una reivindicación que permite a los territorios con autopistas trabajar para dar una solución a los problemas de congestión y siniestralidad de sus carreteras nacionales mediante la bonificación. No es la mejor de las alternativas, pero es una herramienta efectiva que nosotros venimos trabajando a través de nuestro portavoz como la AP7 de Entarragona para que los vecinos y vecinas, afectados durante años por los peajes cuando van a trabajar, a estudiar o a centros de sanitario, dejen de sufrir un agave comparativo y les sea gratuito su uso y se les mejore la seguridad en sus carreteras. Respecto a las sanciones a las concesionarias de autopistas de peaje, es de justicia social endurecerla. Nadie comprende que empresas que ganan millones gestionando las infraestructuras estratégicas del Estado se vayan de Rosita cuando causan un caos por dejación, como lo vivido el pasado enero, en las nevadas de la AP6. Poniendo además en peligro a las personas que iban en el interior de 3.000 vehículos y pagando sanciones de 1.200 euros por incumplimiento en la conservación y de 15.000 euros por negligencia. Por último, hablar del punto del decreto que amplía la capacidad jurídica de SEIDSA. Compartimos que se busque fortalecer a la empresa de explotación de infraestructura del Estado. En este sentido, lo que permite el decreto es tener una herramienta estatal como SEIDSA con plena capacidad para gestionar desde lo público las vías de alta capacidad de nuestro país y habilitarla para la gestión de los peajes, mientras este modelo cuestionado siga en vigor de aquellas autopistas que han sido revertidas al Estado tras la quiebra y rescate de las concesionarias privadas. Rescate que ha costado 1.800 euros al Estado, lo cual supone un incremento del déficit de 11 puntos, por lo que lo buitre y enemigo de lo público siguen pidiendo hasta 4.500 millones de euros. No podemos permitir que una cosa así siga ocurriendo. Por otro lado, la mayoría de las autopistas ya están amortizadas y la gente que por necesidad se ven obligada a desplazarse en vehículos privados no puede ser penalizada en comparación con otras vías rápidas del país. El futuro de las vías rápidas en España es uno de los debates de esta legislatura y desde el Grupo Confederal Unidas Podemos, en Común Podemos y en Marea vamos a contribuir a que esto suceda de forma rigurosa y pensando en el modelo de infraestructuras para las próximas décadas desterrando patrones del pasado. Nuestro país tiene que dejar de soñar con el asfalto para poder planear con sensatez la movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.